Si es víctima de robo o hurto de su motocicleta, comuníquese inmediatamente al 110 de la Policía Nacional Civil. Cada uno de nosotros está capacitado para darle seguimiento a su caso en tiempo real. A 141 le agradezco su apoyo. Denuncie de inmediato el robo de su moto al 110. Yo sí denuncio. Gobierno de Guatemala.